Gracias, primero que todo pues darle las gracias al equipo, que funcionó muy bien, a pesar de que veníamos de una racha, de una goleada, el equipo se portó muy bien y se puso a sacar el resultado. Sí, claro, el equipo empezó muy organizado, hoy se vio más toque, el equipo se organizó y marcamos del principio el gol y eso nos sirvió para ganar el partido, ¿no? Sí, claro, el equipo de ellos, nosotros ya nos quedamos un poquito sin piernas, sin aire en medio, y ellos aprovecharon un poco y ellos tuvieron la oportunidad, pero no la aprovecharon y nosotros ya aprovechamos el tercer gol y con ese ganamos el partido.